¿Qué es el hospital? La gente no tiene que hacer cola, esperar en absoluto, cada niño que nace, nace con su documento, está en registro civil. Y nos han preguntado cómo nos están tratando, gracias a Dios que nos están tratando bien, nos han atendido muy bien, nos ha venido el oftalmólogo, muy buena la atención, gracias a Dios. Y da gracias por todo esto, que nunca hemos tenido nada cerca, teníamos que ir al hospital de niños, amanecerse, gracias a Dios que han inaugurado esto y ha sido muy bueno para toda la zona. Es bien, mucha seguridad, mucha higiene. Me gustó mucho el hecho de que están ahí los médicos atendiéndolos, sosteniéndolos, o sea, malas primerizas, por ejemplo, que necesitan contención. Están ahí, ahí, o sea, bien. Le traigo a mi nieta y ahora lo traigo a mi nieto y a mi hija. Pero todo muy bien atendido. Sí, viendo cómo trabaja, recorrimos varias de las áreas del hospital y lo primero que llama la atención es que prácticamente no hay colas. La gente saca su turno, viene derivada de los centros de salud, se están atendiendo las especialidades, recorrimos todo el área de maternidad, de neonatología. Estamos hablando de un salto no sólo en la oferta de servicio importante, un aumento en la calidad, sino también que hay más prestaciones. Y esto tiene que ver con lo que es la calidad de vida de nuestra gente, con lo que tiene que ver con seguir progresando en Tucumán. A ver, la mejor política en materia de salud pasa por lo que es la prevención, pasa por el agua potable, pasa por las cloacas, pasa por la vivienda, pasa por el trabajo y pasa fundamentalmente por lo que es la educación, que todas las criaturas vayan a la escuela. Ahora, también cada tanto, bueno, necesitamos del hospital. La gente se enferma, bueno, para eso están estos hospitales, para poder dar una respuesta adecuada, de calidad, en tiempo y en forma. Ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cuál es el balance en lo personal que usted hace de la gestión desarrollada hasta el momento? Sí, es que con equivocación o no, uno está dejando la vida en esto. Uno quiere que los tucumanos estén siempre mejor, que cada día esté mejor, que cada trabajo que uno haga que se sienta mejor. Y bueno, vamos a esperar el domingo y los ciudadanos son los que nos van a decir. No, 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 la verdad que uno, de alguna manera, lo que charlaba uno en la mañana, uno está cansado, pero siento yo que hemos dejado todo. Hemos dejado todo para tratar de que los tucumanos estén mejor, estén realmente mejor. Todo mi cabeza, todo el día está pensando cómo generamos más empleo, cómo traemos más plata de Buenos Aires, cómo hacemos para que se vuelva, para que se vuelca todo eso en el comercio, para que el comercio trabaje mejor, que tenga más empleo. Es una obsesión permanente para que cada día Tucumán esté mejor. Y bueno, yo creo que estos 10 años los tucumanos han visto que hemos logrado un cambio, nos falta mucho, pero volvimos a ser el eje del norte argentino, volvió a ser el Jardín de la República, volvieron a sentir orgullosos de estar en Tucumán, porque la verdad que, como yo siempre digo, yo recorro el hospital acá y digo, tenemos los mejores médicos, hay vocaciones en esto, hay enfermeros, personales, los jóvenes, los médicos, los maestros, tenemos todo en Tucumán. Entonces, la verdad que uno se siente bien porque Tucumán tiene los mejores recursos humanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.